A continuación, Pauta C, por Nuevos Comienzos Televisión. Sin lugar a dudas, Chile no es el mismo después del 18 de octubre del 2019. Social, cultural, pero sobre todo, económicamente. Si hay algo que nos preocupa a todos los chilenos es la economía, es este último ítem que hablábamos. Y muestra un botón, es que octubre nos arrojó números negativos en el IMASEC. Y nos demostró puntualmente que la economía chilena está pasando por un momento complejo. ¿Qué nos depara el 2020? ¿Qué podemos hacer? Todo esto y mucho más en Pauta C. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Pauta C, lo que nos gusta hablar. Queremos invitarlos a que nos acompañen esta noche, como cada noche que están con nosotros. Tenemos un tema muy importante para hablar, la economía, lo que a todos nos preocupa, lo que a todos nos pone quizás un tanto nerviosos a veces. ¿Cómo se viene este 2020 económicamente? Bueno, lo vamos a hablar hoy, tenemos un experto con nosotros y vamos a conversar. Pero antes de eso, quiero por favor invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, a que puedan comentar. Recuerden nuestro Facebook, en Twitter, con el hashtag Pauta C. Ahí ustedes pueden comentar y pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios y ser parte, por supuesto, de esta conversación, de este debate sobre lo que se nos viene en cuanto a lo que es economía. Y hoy en día está con nosotros, vamos a presentar ya, por supuesto, a nuestro invitado. Está con nosotros don Roberto Contreras. Él es doctor en Economía Industrial de la Universidad de Jaume I de España y académico de la Universidad Técnica Metropolitana de la UTEM. ¿Cierto? Así es. Roberto, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar hoy con nosotros acá. Y vamos a hablar de economía. Bueno, claro, mucha gente en la casa se preocupa de esto porque a lo mejor no entienden mucha economía. Pero hoy vamos con Roberto a hablar y simplificar todo esto para que usted lo entienda. Porque a pesar de ser difícil, es importante para todos. Roberto, yo creo que todos en la casa están un poco preocupados desde las tasas de desempleo, desde el aumento de los valores. Pero se ha dicho tanta cosa durante este último tiempo que la gente tiene un poco de temor, tiene un poco de miedo al respecto. Y sobre eso, la primera pregunta que te quiero hacer, Roberto, es ¿cómo se visualiza el 2020 desde una perspectiva económica? ¿Cómo se ve Chile? ¿Está muy peligrosa la cosa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para el próximo año? La verdad es que el panorama no se ve muy positivo para el próximo año. Las cifras del IMASEC nos arrojaron datos que fueron bastante preocupantes. Y eso uno debería además proyectarlo para estos otros meses que siguen siendo irregulares. O sea, el mes de octubre fue el primer mes de aquellos meses que vamos a tener probablemente caídas de la producción. Cuando uno habla de IMASEC, es en realidad el índice mensual de actividad económica, que lo que está haciendo es medir la producción del país. O sea, si estamos produciendo más o menos que antes. Y lo que hace este indicador es medir lo que nosotros producimos en el mes de octubre de este año y lo compara con el mes de octubre del año anterior. De tal manera de poder hacerlos comparables. Porque hay cierta estacionalidad también en la actividad productiva. Hay meses en que producimos más que otros. Entonces, no es lo mismo comparar este mes respecto al mes anterior que comparar este mes respecto del mismo mes del año anterior. Claro. Es como que, claro, es distinto lo que produce Chile diciembre, por ejemplo, que febrero, que están todos de vacaciones. Eso es. Habitualmente, el último trimestre es uno de los trimestres más productivos, donde se concentra el mayor volumen de ventas y también de producción del país. Desde ese punto de vista te quería hacer una pregunta de lo que acabas de decir. ¿Octubre nos salió negativo el IMASEC menos 3,4%? 3,4%, que es la cifra más baja que hemos tenido desde el año 1999. Desde junio del año 1999. El año 1999 tuvimos caídas de la producción desde enero del 99. Se extendió hasta junio. Ese año tuvimos una recesión económica que venía gatillada por la crisis subprime. La crisis que parte en Estados Unidos. Este año, las cifras de crecimiento se fueron ajustando paulatinamente a la baja por problemas más bien externos. O sea, esta famosa guerra comercial. Si uno ve el IPOM, los informes de política monetaria del Banco Central, se puede percatar de que fue ajustando las tasas de crecimiento hacia la baja a medida que fueron pasando los meses. Pero básicamente por problemas externos. Hoy día, la condición externa yo diría que es mucho mejor que la que teníamos antes. Ha mejorado el panorama externo. Sin embargo, apareció este problema interno nuestro. Que fue el que nos está complicando hoy día la cifra en materia económica. Octubre, tú hablaste de que partió esto el 18 de octubre. Por lo tanto, fue en realidad medio mes el que se vio afectado. Pero noviembre no. Noviembre fue el mes completo. Y eso han planteado varios entendidos. Y de hecho, el ministro de Economía hizo un comentario al respecto sobre que, claro, el IMASEC para noviembre debería ser más completo. Claro, viene negativo también. O sea, va a ser también negativo. Y lo podemos extender además para el mes de diciembre. Todavía no recuperamos la normalidad. Hay muchos sectores que siguen trabajando a media máquina. Si tú ves, por ejemplo, te das una vuelta por el centro, mucho comercio ambulante por fuera, con galerías cerradas. O sea, el comercio formal no está trabajando en condiciones normales. Se perdió mucha inversión. Yo me he dado una vuelta por los alrededores de Santiago. Y en algunas zonas, por ejemplo, podemos ver supermercados, mega supermercados totalmente destruidos. Hay uno en particular ahí, por ejemplo, en Tenente Cruz con San Francisco, en Cudahuel, que era un mega supermercado que abastecía toda una zona, le había cambiado un poco el rostro y probablemente esa infraestructura no vuelva. No vuelva. A mí me pasó, contando de esa perspectiva, ahí en 14 de la fama, en la comuna de Conchalí, que había una bodega de estas gigantes que venden mayoristas, que fue saqueada, fue quemada, pero ya ni siquiera está. O sea, ya es un terreno vacío. Claro. Entonces eso afecta. Te quería llevar, tú explicaste recién lo que era el IMACEC, que era este índice de crecimiento, de producción, que se comparaba con el mismo mes del año anterior. Pero para que la gente lo entienda, así como bien en detalle, lo más fácil posible en la casa, ¿qué es lo que mira? ¿El nivel de venta que tiene el comercio? ¿O en el ejercicio? Lo más básico posible. Lo que está tratando de hacer es mirar los datos de producción. ¿Cuánto en realidad la economía está produciendo? Está produciendo. Está haciendo. Está haciendo. Más que ventas, estamos hablando de un indicador de producción. Es lo que nosotros estamos produciendo. Por eso que después se junta todo este IMACEC y se conoce como producto interno bruto. O sea, ¿cuál es la producción del país? Y eso se ocupa, además, digamos, está aislado el efecto precio. Por lo tanto, básicamente se concentra en lo que nosotros somos capaces de producir de un mes para otro. Y entonces, según tu perspectiva, finalmente este momento complejo, porque todavía no podemos llamarlo recesión. Yo leía por ahí, y confirmamelo, ¿Tienen que haber por lo menos tres meses de IMACEC negativo para...? Son dos trimestres consecutivos. Dos trimestres consecutivos. Con caída de la producción. Para poder llamarlo recesión. Para poder llamarlo recesión desde el punto de vista técnico. Ok. Ahora, vamos a tener este último trimestre del año una caída en la producción. Eso ya está... Claro. Claro. O sea, lo podemos observar sin ningún... Lo podemos aseverar. Y lo más probable es que tengamos también un primer trimestre seguramente o muy planito, muy cercano a cero o negativo. Por lo tanto, no descartaría, yo no descartaría que de aquí a marzo del próximo año estemos hablando de recesión técnica. O sea, después de marzo del próximo año, si tenemos una caída este último trimestre y el primer trimestre del 2019, ya podríamos hablar de recesión en términos técnicos. Ok. Y te quería preguntar, ¿no hay nada externo que esté afectando esto? Es netamente lo que estamos pasando como de manera interna, ¿no? Yo creo que este último tiempo, una de las cosas positivas que nos ha ido ocurriendo es que el tema externo que fue lo que afectó durante todo el año, ya estuvo presente durante todo el año, se ha ido mejorando. O sea, ya hay un acuerdo prácticamente listo entre Estados Unidos y China, las tensiones han ido disminuyendo, el precio del cobre y en general de los commodities se han ido recuperando, se recuperó el precio del petróleo, que eso ayuda también a otros países de la región de América Latina, y el precio del cobre este último mes ha crecido cerca de un 6%. Y esas son buenas noticias porque eso es nuestro principal producto de exportación. O sea, todavía el cobre representa cerca del 50% de las exportaciones totales. O sea, una parte muy importante, los ingresos que nosotros tenemos provienen, es obviamente de la venta de cobre. Si el precio del cobre aumenta, obviamente eso significa que estamos recibiendo más ingresos también en el país. Pero todo este escenario positivo externo que podría habernos dado una trayectoria bastante positiva para este último trimestre y probablemente habernos proyectado hacia un 2020 con mejores perspectivas, se vio empañado por el conflicto interno. Ok. Que ahí sobre todo dentro del conflicto yo trataría de separar, ya está casi bastante repetido, pero es bueno reafirmar un poco el tema. Una cosa son las manifestaciones, las manifestaciones pacíficas, y otra cosa muy distinta son los actos vandálicos. Correcto. Y lo que más daña, en este caso, el andar de la economía, son estos actos vandálicos. También hay ahí cierta inoperancia del sistema judicial y las policías para efectivamente ser capaces de controlar estos hechos. Y eso es lo que provoca finalmente incertidumbre y seguramente las empresas quedan en la indeterminación de si volvemos a reconstruir, no volvemos a reconstruir. Hay un conjunto de factores, digamos, que uno tiene que evaluar antes de volver a poner en marcha los sistemas productivos. Te quería preguntar, desde esta perspectiva, ¿qué caminos debería seguir Chile para recuperarse económicamente? ¿Qué pasos deberíamos dar, quizás, no solamente desde una perspectiva gubernamental, también, por supuesto, desde una perspectiva de Estado, pero también, quizás, de todos nosotros? ¿Tenemos algo que hacer para poder tratar de alguna forma salvar la economía y que el 2020 no sea tan terrible como muchos lo pronostican? Claro, bueno, ahí todos tenemos la confianza de que finalmente el conflicto social se canalice apropiadamente, ¿cierto? Tengamos un gran pacto político que permita, en cierta medida, quitar esta tensión social que está hoy día presente. Vamos a tener, de todas formas, un año que va a ser un poco más complejo por el tema de la nueva Constitución. Hay que ver qué va a pasar con esta Constitución, que puede traer también cierto grado de incertidumbre, sobre todo para lo que son las proyecciones de inversión. Yo, en general, no creo que tengamos un cambio constitucional muy drástico. O sea, hay algunos principios que uno cree que no deberían cambiar, que es, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, sí con también mayor preocupación por el ámbito social, o sea, un mayor rol de parte del Estado en la economía, de tal forma de poder ir canalizando toda esta tensión social y que nos lleve a algo más positivo. Si logramos hacer eso, a lo mejor podemos salir bien parados de esta crisis, que también yo creo que hay otros temas adicionales que nos plantea, que es no solamente tener una economía más inclusiva, que se preocupe también por tratar de disminuir la desigualdad, que es uno de los grandes problemas que tiene la región. Yo diría América Latina, en general, es una de las regiones más desiguales del mundo. Ahí han avanzado mucho los países asiáticos. Partieron desde muy atrás, sin embargo, han sido capaces de mejorar mucho el tema de la igualdad y eso ha sido con crecimiento. Ahí vemos países como China, como Singapur, como Taiwán, que han logrado ir compatibilizando crecimiento económico, pero también con países que sean un poco más igualitarios. Lo mismo pasa en Corea, otros países asiáticos que han logrado dar un salto cualitativo importante. Y seguramente también tenemos que repensar el rol del Estado y nuestra estrategia de crecimiento, que ahí yo creo que también tenemos algunos puntos un poco críticos. Nuestra economía ya estaba mostrando un cierto límite en nuestra capacidad de crecimiento y eso probablemente tenga que ver con nuestro modelo de desarrollo. O sea, seguimos siendo una economía que está exportando productos con muy poco valor agregado. La materia prima. Claro, tenemos buena materia prima, pero hemos ido perdiendo, por ejemplo, antiguamente exportábamos mucho más cobre procesado que lo que exportamos hoy día. Hoy día estamos exportando más cobre a granel. Entonces le estamos entregando menos valor agregado al cobre que nosotros estamos exportando. Obviamente también es un proceso que es altamente contaminante, pero tenemos que ser capaces de tratar de generar mayor valor agregado en muchos ámbitos y ver cómo vamos potenciando otros. Yo creo que hay algunas cosas positivas, como por ejemplo la formación de capital humano avanzado. El gobierno ha generado estrategias en términos de ir definiendo áreas donde tenemos más falencias de esa materia, de tal forma de poder tener incentivos mayores hacia aquellos sectores o hacia aquellos ámbitos donde nos falta más formación de gente preparada para asumir, por ejemplo, desastres naturales, todo lo que tiene que ver con automatización, seguridad informática, lo que tiene que ver con los recursos hídricos, el manejo de los recursos hídricos. Entonces hay una cierta política pública que ha ido apuntando hacia tratar de gestionar recursos pero más guiados. Y eso mismo yo creo que tenemos que dar un salto hacia el ámbito productivo. O sea, el Estado va a tener que repensar cuáles son las áreas en las que nosotros podríamos crecer. Que lo dimos en algún momento, por ejemplo, se estableció una estrategia de desarrollo del salmón donde teníamos ciertas ventajas comparativas. También pasaba en el caso de la industria del vino. Hoy día ya no estamos solamente exportando vino a granel, sino que estamos exportando un producto con mucho más valor agregado. Exportamos, podemos exportar menos, pero a ese volumen le sacamos un precio mucho más alto. Y a la larga eso nos deja... Hay un trabajo detrás más potente. Más potente. Y eso nos deja mucho más ingresos para el país. Y eso seguramente lo vamos a tener que ir compatibilizando con otros emprendimientos en el ámbito de la industria química, farmacéutica, la industria médica. Para allá te quiero llevar ahora, Roberto, a la siguiente pregunta. Recordarle a la gente que estamos hablando de economía. Está con nosotros Roberto Contreras, doctor en Economía Industrial y académico de la UTEM, de la Universidad Metropolitana. Roberto, te hablaste de varias cosas importantes y que yo te quiero llevar a eso. Hace unos días atrás, uno de los economistas chilenos más reconocidos en el exterior ha trabajado en el Banco Mundial, como es Sebastián Edwards, habló sobre que Chile va a tener que mirar hacia un capitalismo más inclusivo. Durante estas últimas semanas, a través de medios de comunicación, distintos medios de comunicación, personeros políticos como Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes y algunos otros, han planteado que Chile va a tener que mirar, post todo este proceso de crisis, va a tener que mirar a un estado de bienestar. Entonces, uno va viendo un poco que post crisis, los economistas van mirando un poco a que este sistema económico pueda tener algunos cambios. ¿Cómo lo ves tú? Este sistema económico que tenemos, neoliberal, capitalismo, como se le denomina, ¿es necesario modificarlo? ¿Es necesario cambiarlo? ¿Cómo ves tú que va a tener que ser el camino a seguir post toda esta crisis? Siempre es posible, todos los modelos económicos de desarrollo son susceptibles de cambiar y de modificar. Y en el caso nuestro, dada la contingencia que hemos tenido, obviamente hay que repensar en nuestra estrategia de crecimiento y nuestra estrategia de inclusión, y además de cómo somos capaces de generar un país que sea menos desigual, más equitativo. Y eso se hace a través del rol que puede ejercer el Estado dentro de lo que es la actividad económica. En general, en la economía... ¿Un Estado más grande o un Estado más chico? ¿Qué dices tú? Un Estado más grande. Un Estado más grande. O sea, porque la economía, digamos, tenemos dos alternativas de asignación de recursos. Una es que se haga a través del mercado, y otra es que sea un ente central que oriente determinadas decisiones económicas. Entonces, básicamente, lo que nos están diciendo es necesitamos un rol mayor de parte del Estado. Hay algunas funciones que tienen que ver también con un rol fiscalizador. En nuestro modelo, hemos visto los casos de colusión, hemos visto también cómo muchas veces se mezcla la política con los negocios. Ahí, por ejemplo, Friedman, que lo podemos considerar dentro de los economistas neoliberales, consideraba negativo la unión entre lo que era el poder político y el poder económico. Decía que es el camino más seguro hacia la tiranía. Y, sin embargo, vemos dentro de lo que es nuestra estructura política que se mezclan estos dos mundos. Y eso es muy común, además. Y eso no debiera ocurrir. O sea, una cosa es el ámbito público, que debiera separarse un poquitito de lo que son los negocios, de tal manera que entre ambos se controlen. Por una parte, el poder económico controla también la expansión del poder político, de querer abarcar más de lo necesario. Y, por otra, también el poder político controla al poder económico en términos de los abusos que se pueden cometer ahí. Como, por ejemplo, las colusiones, el abuso de posesión de dominio. Muchas veces, a veces lo vemos desde el punto de vista de que tenemos pocos productores, pero también en algunos mercados hay pocos consumidores. Por ejemplo, y a eso se le llama monopsonio. O sea, cuando tenemos un solo comprador, por ejemplo, o un grupo reducido de compradores sería oligopsonio. Y vemos cómo las cadenas de supermercados le pueden cambiar unilateralmente las condiciones de pago a los proveedores pequeños. Y eso también es un problema, porque están haciendo uso de un poder que tienen. Entonces, necesitamos un Estado que probablemente fiscalice y controle de mejor forma esto. Y, además, de que pueda tener un rol más preponderante en lo que es la asignación de recursos, sobre todo de transferencias. Ahí estamos viendo que no basta con el crecimiento económico para lograr más igualdad. Y si no basta con eso, significa que hay que repensar la estructura impositiva y la estructura de gastos. Y cómo hacemos también que el gasto, finalmente, el gasto público vaya hacia las cosas que tienen que llegar. Porque ahí tiene que ver con la efectividad. ¿Cómo gastamos? Y yo creo que también hay que mirarlo, también hay que revisar. Porque uno siempre escucha, por ejemplo, de que una parte importante de los recursos que se recaudan termina en la burocracia administrativa del sector público y no va a parar hacia las personas. Y, además, se han ido creando un conjunto de cargos adicionales. Hoy día, por ejemplo, yo no tengo certeza de cuál va a ser la diferencia en términos de atribuciones y responsabilidades entre lo que son los gobernadores y lo que son los intendentes. Va a haber una duplicidad de funciones. Y, además, cuando hay duplicidad de funciones, lo más probable es que terminemos con mayor papeleo, mayores trámites. Le generemos, digamos, funciones que son un poco superpuestas con otras. Más gente contratada, más dinero. Y que no se necesite. Y eso significa más gente contratada, efectivamente, más funcionarios públicos. Ahí estamos pagando por cargos adicionales. Entonces, uno se pregunta, ¿es necesario eso? O a lo mejor tenemos que repensar si son necesarios estos dos cargos. Yo creo que uno, o sea, si lo que queríamos era una autoridad electa, bueno, que sean gobernadores o que sean intendentes, pero uno de los dos sobra. Yo, a mí, eso siempre me ha llamado la atención desde el punto de vista de lo que estamos tocando ahora, es porque normalmente también cuando salen mensajes populistas tienden a decir, desde esta perspectiva hay que achicar el Estado. Y, claro, uno puede estar de acuerdo en que, efectivamente, lo que dices tú, hay duplicidad de puestos, está el jefe de gabinete del jefe de gabinete del jefe de gabinete, la secretaria del jefe, entonces, claro, desde esa perspectiva uno puede presumir que es mucho mejor achicar el Estado en cuanto a la cantidad de gente que trabaja y el dinero que sale. Yo hace un tiempo atrás he escuchado a un economista que había hecho un cálculo que decía que si se eliminaban todos los puestos sobrantes que estaban duplicados y cosas así, eran como 5 mil millones de pesos anuales que se ahorraba el Estado. Es una cosa, un tipo de un Estado más pequeño que algunos políticos más populistas han tratado de engañar a la gente desde ahí para llevarlo finalmente a un Estado más pequeño que se mete menos en economía, que hay menos ayuda social. Entonces, ahí lo que dices tú está perfecto, que hay que hacer esa diferenciación. Necesitamos un Estado un poco más grande que se involucre más en economía, que controle un poco más el mercado, que amplíe un poco sus beneficios sociales, pero necesitamos un Estado más chico en el que haya menos burocracia y que gaste menos dinero en sueldo. Eso es. Y sobre todo en puestos que, como te decía, se superponen, seguramente asesorías, menos asesorías. Muchas veces uno ve que se hacen muchas asesorías de estudio y después de esos estudios se quedan en estudio y no bajan, no se transforman en proyectos. Entonces, ¿cuánto dinero se nos fue ahí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, capacitación. Oye, vamos a hacer capacitación para que la gente pueda emprender y pagamos para que efectivamente se capacite, pero no le entregamos después la herramienta a la gente como para poder hacer ese emprendimiento. Entonces, por ejemplo, oye, si quiere emprender en una peluquería o quiere hacer algunas otras actividades como, por ejemplo, soldar, entonces necesitamos entregarle también la maquinita. O sea, no solamente enseñarle a soldar, sino que también necesita la maquinita para soldar. Entonces, a lo mejor necesitamos pagar menos para que enseñen y para que hagan la estructura y entregarles un poco más de herramienta. O sea, capital de trabajo. Y ahí es donde, en realidad, es como que nos falta. Nos quedamos en la primera parte. Entonces, le enseñamos a las personas a hacer las uñas, estos cursos de manicure, pero ¿cuándo le entregamos después el capital de trabajo necesario para que ellos puedan partir? Para que puedan iniciar esa actividad. Y eso pasa en un conjunto de actividades. Entonces, ahí yo creo que el gasto público... Por eso que hablo de mejorar la eficiencia del gasto público. Por ahí también escuché, no tengo muchos detalles, pero por ahí escuché también a una economista, una mujer, que lanzaba la opción de un sistema económico llamado capitalismo emprendedor. O sea, que la economía vaya enfocada en los emprendedores que finalmente también uno sabe que las pequeñas y medianas empresas son las que más contratan gente. O sea, son la fuente ahí más grande laboral que incluso las grandes empresas. Las grandes empresas, efectivamente. Y luego, mayor integración entre lo que son las empresas, la capacitación también orientada hacia la producción. Hay varias cosas que se pueden ir haciendo, como te decía, dentro de este ámbito. Pero también hay otras cosas que la gente no puede vivir con los ingresos que hoy día está teniendo. O sea, una persona que le dicen, oye, le vamos a pagar 110 mil pesos y en realidad con eso ni siquiera cubre sus gastos básicos de luz, agua, las cuentas básicas. Es que lo que decíamos todos es que este país es muy caro para vivir. Es muy caro y los sueldos son muy bajos. Entonces, ese verso ahí es donde se genera el choque. Entonces, ahí necesitamos, básicamente, cómo logramos transferir más. Y eso requiere de más ingresos, que es algo que se está viendo. Se está barajando la posibilidad de que el Estado recaude más para todo este mayor gasto fiscal. Porque el otro riesgo que corremos, y eso ya le ha pasado a muchos países de América Latina, es que aumentan el gasto fiscal sin aumentar los ingresos. Claro. Y eso en el largo plazo... Eso es lo que le pasó a Venezuela, ¿o no? Y Argentina. Y Argentina. Y en el largo plazo eso se transforma en inflación, que es el impuesto más caro que pagan las clases sociales más pobres. Entonces, eso es lo que no nos puede pasar. Entonces, necesitamos, efectivamente, generar más gasto público, pero ese mayor gasto público tiene que tener su fuente de financiamiento. Lo que no puede ocurrir es que empecemos a aumentar el déficit fiscal. Ese déficit fiscal finalmente se transforma en deuda. Esta deuda genera, como el Estado necesita mayor fuente de financiamiento, empieza a aumentar la tasa de interés. Eso resiente la inversión. Y a su vez, también empieza a generar presiones inflacionarias. Entonces, desde esa... Desde esa perspectiva, y con esto ya estamos llegando casi al fin, pero desde esa perspectiva, no deberíamos tenerle miedo a una nueva constitución desde la visión económica. Porque si somos responsables, porque mucha gente está hablando de que, ok, vamos a tener una nueva constitución, estamos haciendo lo mismo que pasó en Venezuela, vamos a caer en lo mismo que Venezuela. Y entramos con un poco, entra la gente un poco en esa preocupación, en esa duda. Pero si efectivamente en la constitución nos preocupamos, en la nueva constitución, de que no aumente el gasto fiscal, perdiendo la inversión, podríamos, no tenemos por qué necesariamente caer en el caso de Venezuela. Claro, es que ahí, como te decía, lo más importante, cuando uno habla de populismo, en realidad, es generar un gasto sin una fuente de financiamiento. Eso es populismo, ¿ya? O simplemente empezar a decir, oiga, cada cosa que nos piden, vamos a responder a lo que nos piden por la presión que tenemos, ¿ya? Porque en el largo plazo, el daño que le podemos hacer a la economía es mayor que los beneficios de corto plazo. Entonces, siempre esto, además tenemos que estarlo pensando en una trayectoria de largo plazo y no pensar en la contingencia de hoy en día. Necesitamos resolver estos problemas, pero no los vamos a poder resolver todos hoy, ni este año, ni seguramente en dos años más, ni en tres, ni en cinco. Entonces, necesitamos una estrategia que abarque por lo menos 10 o 15 años hacia adelante para ver cómo somos capaces de generar un país que sea más inclusivo, más equitativo, donde vayan otras políticas públicas. O sea, por ejemplo, una educación, la educación de calidad. Lo que hagamos en educación, si tú partes hoy día con una persona en la enseñanza primaria, eso recién lo vas a poder ver 30 años después. Entonces, no es una política que tú puedas evaluarla, digamos, su impacto en lo que es la actividad productiva y cómo eso va a mejorar, ¿cierto? Todos los indicadores del país en dos o tres años más. Eso recién lo vas a poder evaluar 30 años después para la gente que va a ingresar hoy día. Y lo mismo, imaginemos que queremos hacer mejor al sistema universitario. Eso significa que una persona que ingresa hoy día a la universidad sale en cinco o seis años después. Por lo tanto, el impacto recién lo podemos evaluar 10 años. 10 años después. Hacia adelante. Entonces, hay muchas políticas que son de largo plazo. Y a veces caemos en que el corto plazo y la contingencia resulta más importante que la trayectoria de largo plazo. Y en general, los países que han logrado dar el salto cualitativo han logrado consensos políticos que apuntan justamente a esta mirada de largo plazo. Y nosotros, fíjate que veníamos por un camino. En algún momento fue bastante cuestionado la regla de superávida estructural que tuvimos. Pero, ¿qué nos permitió esta regla de superávida estructural que tuvimos? O sea, que fue un ahorro que tenía el Estado, que en algún momento el Estado hizo, cuando efectivamente el precio del cobre era alto. Le pasó a Chile con el salitre. En algún momento el precio del salitre subió, el Estado no bajó después los gastos fiscales. Siguió actuando, siguió trabajando, pensando en que sus ingresos se iban a mantener. Y vemos lo que nos pasó. Nos pasó ese año. En cambio, nosotros, por ejemplo, aquí, cuando tuvimos este boom del precio del cobre, se hizo un ahorro importante que nos permitió pasar una recesión grande a nivel mundial, casi sin sobresaltos. Nos recuperamos muy rápido y además con un terremoto. Así es. Que el terremoto nos costó 17 mil millones. Yo recuerdo el programa del gobierno de la época, le tocó asumir a Piñera y planteó un programa de reconstrucción de 17 mil millones de dólares. Y eso, no necesitamos salir a pedir crédito fuera. Porque estaba el dinero. Porque estaba el dinero. Teníamos el ahorro. Teníamos esta fuente de recursos. Hoy día ya ese ahorro prácticamente no existe. O sea, tenemos todavía algo de ahorro, pero también tenemos deuda. De tal forma que tenemos, sumando y restando, hoy día una deuda de parte del Estado, yo diría cercana a la deuda pública total, es cercana al 25%, pero si les contamos el ahorro que todavía tenemos, debe estar bordeando el 15% del Producto Interno Bruto. Lo ideal es que eso se mantenga ahí, puede avanzar un poquito estos años, pero... Pero no sobrepasarnos mucho. No sobrepasarnos mucho. No sobrepasarnos mucho. Porque también, ante una contingencia externa, necesitamos, vamos a necesitar recursos fiscales para poder responder, ¿cierto? Y de paliar situaciones que podrían ser negativas. Así es. Una recesión mundial, por ejemplo. Necesitamos entonces los ahorros y necesitamos cuidar nuestra economía, trabajar por ella. Y ese también es el llamado, tanto a los entes estatales como también nosotros las personas. El 2020 no se nos viene tan fácil, pero tampoco hay que perder la esperanza y debemos trabajar para que podamos recuperar y salir prontamente de este proceso difícil. Gracias, Roberto, por estar esta noche con nosotros. Agradecemos también, por supuesto, a la UTEM que estuvieron ahí prestos para poder coordinar la invitación y que tú pudieses estar acá. Muchas gracias por toda la información. Nos vamos súper claros con todo lo económico. Queremos agradecerlo a todos ustedes en la casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Pauta C, lo que nos gusta conversar. Próximo domingo estamos de nuevo. Próximo capítulo. Nos vemos. Un abrazo grande. Recuerden que siempre estamos con temas contingentes, con temas interesantes para todos ustedes. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!